Se está trasladando a la provincia de Buenos Aires, recordemos que ya están detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal. Bueno, van a ser dos vehículos, van a ser cuatro miembros de la dirección de investigaciones que son los encargados de ir, buscarlos y traerlos a la provincia de Mendoza y ponerlos a disposición del Ministerio Público Fiscal para que luego realice los actos pertinentes, indagatorias, etc. y que decida sobre la situación procesal de los mismos. De modo tal que nosotros les estamos estimando que en el día de mañana ya estarán llegando aquí a la provincia en cumplimiento de esta orden que ha manifestado la señora fiscal en turno respecto de este tipo de delitos. ¿Y dónde quedan alojados? Eso en principio irán a Estrada, pero luego va a ser una decisión del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a las pruebas que tengan, de acuerdo a la imputación o no que realice en dónde va a ser el lugar de alojamiento por parte de la justicia respecto de estos ciudadanos franceses. Procurador, ¿qué más nos puede sumar de lo que se sabe de la causa hasta el momento o de lo que se puede decir? ¿De los Rackvier? Sí, de los RAT. Lamentablemente no puedo decir prácticamente nada porque la causa está con un secreto absoluto. En primer lugar porque estamos hablando de una etapa prematura, todavía no han sido indagados, no se les ha formulado la imputación y en segundo lugar porque es un delito contra la integridad sexual. Lo que la víctima quiera decir es un tema que corre por cuenta de la víctima. Lo único que sí puedo ratificar es que he visto los elementos de prueba con que se cuenta hasta el momento y está ampliamente justificada la orden de detención de estos dos señores y el comparendo para ser imputados e indagados. ¿Estos elementos tienen que ver con la declaración de la víctima y con algo más como, por ejemplo, cámaras de seguridad en la zona, peritaje y demás? Mire, tiene que ver con la versión que da la víctima que resulta corroborada por elementos de prueba objetivos. Con eso tiene que ver. Y en principio quedan detenidos, ¿cómo se hace el procedimiento? ¿Llegan a la provincia de Mendoza donde quedan alojados? ¿Se los pasa a la penitenciaría? Mire, eso dependerá del Ministerio Público. Está interviniendo la doctora Viñer bajo las órdenes de la doctora Daniela Chalert. Y dependerá de la imputación que se le formule. Usted sabe que una persona, según el delito que se le atribuya, si es escarcelable puede ser escarcelado, si no es escarcelable puede ir al penal, puede ir a una prisión domiciliaria, es decir, las posibilidades son varias. Eso dependerá de la valoración que haga la fiscal en su momento. ¿Usted sabe a quién más se va a citar a declarar? No. ¿Está la declaración de la víctima, por ejemplo, la gente del hotel, amigos, gente del boliche? Yo imagino que la defensa ofrecerá sus testigos, el Ministerio Público Fiscal también tiene los suyos. El Ministerio Público Fiscal trabaja sobre siempre cuando se formula una denuncia para formular la acusación, para avanzar hacia la acusación, primero valora el mérito de la denuncia formulada, si es corroborada por algún elemento objetivo de prueba. Y a partir de eso elabora su hipótesis de trabajo buscando una acusación firme. Para eso recurre a todos los testigos que puedan tener que ver, estén vinculados con el hecho y también con prueba objetiva, informes médicos, cámaras, es decir, hay que ratificar esto. Seguramente, yo no le puedo decir quiénes son los testigos, pero seguramente hay testigos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que también en realidad era el tema central de la conferencia de prensa y que tiene que ver con finalmente dos barras condenados, porque recordemos que el 25 de mayo se suspendió un partido, Bodecruz y San Lorenzo, por los incidentes en el Estadio Malvinas y qué es lo que ha ocurrido en las últimas. Bueno, lo que ha ocurrido es un hecho creo que altamente positivo. Se ha logrado la condena mediante un juicio abreviado de dos de estas personas imputadas que han reconocido los hechos y el fiscal, en virtud de su reconocimiento, ha pactado una pena en suspenso para ellos que les trae acarreado, además de los seis meses de prisión en suspenso, cuatro años de impedimento de ingreso en cualquier campo deportivo de Argentina, estadio de fútbol o de estadios vinculados a la Conmebol. Esto es una sanción muy importante, tienen que saber que la ley 24.192, que es la que sanciona los delitos cometidos en espectáculos deportivos, agrava las penas cuando están vinculados a la realización de un evento deportivo y castiga no solamente a los autores materiales, sino a las dirigencias también que han permitido o que no han tomado las medidas del caso. De manera tal que acá hemos identificado cuatro personas, dos accedieron a esto, las otras dos personas irán a juicio y van a ir a juicio y la pena que se va a pedir ya no es la de seis meses de prisión. ¿Y cuántos serían? Y llega hasta tres años de prisión. El tema, por ejemplo, de los daños en el estadio, ¿corre por cuenta del club o se hace cargo? Seguramente se hace cargo el club, ya ocurrió en una oportunidad y ahora tendrán que afrontarlo nuevamente. Ustedes que saben de la justicia y están en contacto permanente con el Ministerio de Seguridad, ¿qué se ha hecho mal, digamos, para que estos hechos sigan ocurriendo? Y sobre todo con este caso que hubo incidentes muy graves y fueron muy pocos los detenidos. Bueno, en definitiva, la verdad que entendemos que el funcionamiento del Ministerio de Seguridad ha sido muy bueno porque hoy en día, recordemos que para que haya alguna condena se requieren pruebas concretas y específicas. Acá estamos hablando de cuatro sujetos que han sido identificados, recordemos que han estado algunos con el rostro tapado, etc. Pero lo importante y lo relevante de esto que es ese trabajo que se está realizando en absoluta sintonía entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal que se ha puesto a la cabeza de la investigación de este tipo de situaciones que afectan en general a la imagen de la provincia y que, bueno, con esta sanción, con esta condena que es ejemplificadora, no solamente porque hay condena, sino que además ya quedan con antecedentes, no pueden ingresar estos sujetos a cualquier otro espectáculo deportivo, sino que además le queda el antecedente de la condena, de modo que cualquier otro delito que cometan con posterioridad ya van a esperar en prisión el trámite de ese delito. Entonces, se está trabajando, se está trabajando muy bien y entendemos que este es el camino. ¿Cuál es el camino? Que quienes cometan este tipo de delitos en espectáculos deportivos les llega la sanción. Ellos porque son dos que han accedido, otro ha accedido a una brevía donde han asumido la responsabilidad y se acuerda la pena, y los otros probablemente y seguramente irán a un debate, a un juicio en el cual, bueno, si hay elementos probatorios como entendemos que hay, porque recordemos que están detenidos, seguramente van a tener una condena ejemplificadora a los efectos de que esto, bueno, no vuelva a ocurrir y que, bueno, los ciudadanos mendocinos puedan ir tranquilos a los espectáculos deportivos como siempre ha sido en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Si me permitís, acá tiene que haber responsabilidades porque siempre se barajan dos patas, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de Seguridad. Y acá hay una tercera pata, que es necesario que colabore, que son las dirigencias de todos los clubes, la responsabilidad de las dirigencias de los clubes es vital en esto. Somos tres patas que tenemos que trabajar de manera coordinada para evitar que esto se repita, porque si unos van por un lado y otros por otro, seguramente no solamente no vamos a encontrar a nadie, sino que el saldo va a ser siempre negativo.